Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se hace el ejercicio 3 de la opción A del modelo de la EBAU de física de la Comunidad de Madrid del año 2023. Fijaros que es lo que nos dicen en este ejercicio, que tenemos una esfera hueca que está cargada con una densidad homogénea de 2 microcolombios por metro cuadrado y que tiene un radio de 3 centímetros. Y en este apartado A, que es con el que vamos a empezar, nos dicen que calculemos el campo en los siguientes puntos. En un primer punto que es 0,01, 0,01, 0 metros y otro que está en el 2,3, 0 metros. Vamos a empezar con este que sería el más fácil de todos. Yo le voy a llamar el punto A1 y este va a ser el punto A2. El 0,01, puesto que ya estaría en metros, sabiendo que nuestro radio es de 3 centímetros o lo que es lo mismo, 0,03 metros, ese punto se va a encontrar aquí, aproximadamente. Es un punto que está en el interior de nuestra esfera hueca. Por tanto, el campo es 0. Por definición, siempre que estemos dentro de la esfera, el campo será 0. ¿Vale? Así que ya tendríamos esa primera parte del apartado A. Vamos ahora con la segunda parte en la cual nos dice que en el punto 2,3, 0 metros, lógicamente, ese punto probablemente se encontrará por aquí, ¿vale? Bastante lejos del dibujo que yo lo he hecho, pero sí que tenemos que saber que ya se encuentra fuera de la esfera. ¿Vale? ¿Qué tenemos que... ¿Cómo afrontar este ejercicio? Bueno, pues tiramos con las hipótesis de Gauss. O sea que dice que el flujo va a ser igual a la integral cíclica del campo por la diferencia de superficie. ¿Vale? Puesto que es un flujo, depende de la superficie en la que está atravesando. Y que el flujo es igual a la carga interior o encerrada, ¿vale? Partido de épsilon sub 0. Especial atención a esta épsilon sub 0 porque no nos han dado ese dato, nos han dado el dato del valor de K. Ahora veremos cómo transformarlo. Por tanto, estos dos serán iguales, así que esta integral será ta-ta-ta e igual a esta que tenemos aquí, ¿vale? Muy bien. Y que no se asuste esto, porque este campo es un constante y las constantes salen de las integrales, ¿vale? Y esta diferencial de superficie, al tratarse de una esfera, va a ser igual a la superficie de la esfera, que será 4pi r cuadrado, ¿vale? Siendo este radio allí donde se encuentre el punto. Es decir, nosotros estaríamos buscando en el 2 metros, ¿vale? 3, ta-ta-ta, y es a ese radio, ¿vale? Este radio es concreta a donde vamos a ir, ¿vale? Bien. Venimos por aquí y esto va a ser igual a la carga interior partido de épsilon sub 0. Perfecto. Vamos bien. Fijaros, queremos saber este campo, de tal manera que esto lo pasamos dividiendo. Así que este campo se va a quedar como la carga interior partido de 4pi r cuadrado, épsilon sub 0. Y aquí es donde vamos a trabajar el épsilon sub 0. ¿Por qué? Porque nos dan k y nosotros sabemos que el k es igual a 1 partido de 4pi épsilon sub 0. Mirad. Esta carga podemos decir que está siendo multiplicada por 1 y tendríamos aquí el 4, el pi y el épsilon sub 0. Bueno, si sustituimos todo, se nos va a quedar que ese campo va a ser igual a k por la carga interior partido de la distancia a la que se encuentre el punto que es donde nos están pidiendo el campo. Perfecto. Y ahí dices, vale, la carga interior nos están dando la densidad. Una densidad homogénea de 2 micro coulombios. Muy bien, fácil. Lo primero es que esta densidad es lo mismo que 2 por 10 elevado a la menos 6 coulombios por metro cuadrado. ¿Vale? Nosotros ya lo hemos pasado a las unidades del sistema internacional. La densidad va a ser igual a la carga, que en este caso será la carga interior, ¿vale? partido por el radio, el, 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 perdón, la superficie, ¿vale?, de la esfera. Puesto que es una, nos encontraríamos en una esfera, ¿vale? ¿Cuál es la superficie de la esfera? Que pues había puesto yo el radio y me iba a adelantar. A 4pi el radio de la esfera al cuadrado, ¿vale? De tal modo que esta carga interior, que sería la misma que tendríamos aquí, la vamos a poder poner como esto va a ser igual a la K, lo que está dividiendo pasa multiplicando sigma por 4 por pi por el radio de la esfera al cuadrado, ojo, el radio de la esfera partido de ese radio que es a la distancia que nos están pidiendo y calculemos el campo. Muy bien, lo tenemos en coordenadas cartesianas. ¿Cómo calculamos esta radio? Muy fácil, hacemos el módulo, o lo que es lo mismo, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, es decir, nos tomaríamos esa posición como si fuese un vector unitario que parte del centro y calcularíamos esa distancia, 4 y 9 raíz de 13. Ya podemos calcular aquí todo, ¿vale? Entonces esto será simplemente K9 por 10 elevado a la 9, por sigma 2 por 10 elevado a la menos 6, por 4 por pi por el radio de la esfera, ojo, el radio de la esfera es 0,03, ¿vale? Porque no se lo decía en el enunciado, pues lo ponemos al cuadrado, por 0,03 al cuadrado y lo vamos a dividir por raíz de 13 al cuadrado. Nosotros ahora, solo, con mucho cuidado, aquí viene la parte importante, no fallar esto en la calculadora, ¿vale? De tal modo que sería 9 exponencial a la 9, por 2 exponencial a la menos 6, por 4 por pi por 0,03 al cuadrado partido de raíz de 13 al cuadrado, que es lo mismo que 13. Y se nos queda que ese campo es igual a 15,66 N-Colombio. Bueno, ¿habéis visto qué fácil? Jugamos un poco con estas tres fórmulas, que serían simplemente la de la K y las hipótesis de Gauss, y lo tenemos facilito. Y ojo, no confundid los radios de la carga interior del radio allí donde queremos calcular el campo, ¿vale? Nos queda el apartado B, así que borro y vamos a por él. Si el vídeo te está sirviendo de ayuda, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Vamos con el apartado B, que nos dice que calculemos el trabajo ejercido por el campo para desplazar una partícula de una carga de un anocolombio, fijaros, esto ya lo podemos poner directamente como 1 por 10 elevado a la 9 C, desde una posición inicial 0,02 a una posición final 3,0,0. ¿Vale? ¿Qué tenemos que saber? Que el trabajo va a ser igual a menos la variación de la energía potencial, o lo que es lo mismo, el trabajo va a ser igual a menos Q por la variación de potencial, ¿vale? Siendo Q la carga de la partícula que vamos a trasladar, y ahora veremos qué es esto de la variación del potencial. Así que esto va a ser igual a menos Q que multiplica nuestro potencial final menos nuestro potencial inicial. ¿Cuál es la fórmula del potencial? Muy sencillo, el potencial es igual a K por la carga. O sea, en este caso, que está teniendo la esfera, es decir, podríamos decir que es la carga interior de la esfera, partido de la distancia a la que se encuentre, ¿vale? Que de eso dependerá si es inicial o es final. Vamos a calcular todo, o sea, ya prácticamente lo tenemos todo, hace falta la carga, vamos a calcularla, entonces tendremos primero, vamos a poner aquí, es menos Q por K por la carga interior, partido de R final, ¿vale? Menos K por la carga interior, partido de R inicial. Si os fijáis, esta K y esta Q la podemos sacar como es un factor común, los dos lo tienen y lo podemos sacar fuera. Que lo veis bien, que no lo calculáis directamente, no lo van a poder poner que está mal. Entonces, este trabajo va a ser igual a menos Q por K por la carga interior de nuestra esfera, por, como no se queda nada, se quedaría un 1 radio final menos 1 partido del radio inicial. Vale, vamos a calcularlo. Tenemos prácticamente todo a falta de esta Q interior, pero tendríamos este dato que teníamos antes. Recordamos, la densidad superficial es de 2 por I elevado a menos 6, y esto es igual a la carga interior, partido de la superficie de la esfera, que es 4pi, el radio de la esfera es 0,03 por 0,03 al cuadrado, ¿vale? Esta densidad es de, la podemos poner aquí ya, 2 por I elevado a la menos 6, de tal manera que ahora cuando sustituyamos, lo que está dividiendo pasa multiplicando, ¿vale? Y ya lo tendríamos prácticamente todo. Así que este trabajo va a ser igual a menos, la carga, 1 por 10 elevado a la menos 9. Por K, 9 por 10 elevado a la 9. Ya veréis que estos dos se van a ir, o sea que empezamos bien. Esa carga interior, que será por 2 por 10 elevado a menos 6, por 4 por pi, ¿vale? Por 0,03 al cuadrado, ¿vale? Porque es el radio de nuestra esfera. Y ahora multiplicaríamos esto. Vamos a ver cómo calculamos esos radios. Esos radios, que son las distantes en las que se encuentran, nos los dan en coordenadas. Lo mismo, hacemos un vector unitario y calcularíamos su módulo, de tal manera que esto va a ser igual a la raíz de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, raíz de 4 es 2, ¿vale? O sea que la inicial sería 2. Y lo mismo va a pasar aquí. Esto va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, raíz de 9, 3. Introducimos todo esto en la calculadora. Bueno, todo esto no, mirad, esto lo podemos quitar. ¿Vale? Esto se cancela porque menos 9 y más 9 se nos va. Así que se nos queda por 2 por 9 por 2 exponencial a la menos 6 por 4 por pi por 0,03 al cuadrado, abrimos un paréntesis, un tercio menos un medio. Ya casi lo tenemos. La verdad es que no es tan difícil, ¿eh? Asusta un poco este tipo de temas, pero no son tan difíciles. Y se nos queda que este trabajo es igual a 3,39 por 10 elevado a la menos 2, 4, 6, 8 julios. Y ya tendríamos el ejercicio hecho muy fácil, en el cual solo nos tenemos que saber estas dos formulitas de aquí. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte podido ayudar y verte en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!